Voy a quitar algo. Así que. ¿Jesse? ¿Está como está cayó? ¿Cómo está? ¿Está mejor? Yo no sé. Yo tengo que ser una bulletproof vest. Sí, sí. Yo no sé. Yo me sentí que nos reunimos antes. ¿Vale? 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 Sí, Tang. ¿Vale? 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.